Sin vengo pronto que presente a mi Señor No le llevo que un trofeo y un servicio de valor Ven de ir sin vengo pronto que presente a mi Señor No le llevo que un trofeo y un servicio de valor Ven de ir sin vengo pronto que presente a mi Señor Ven de ir sin vengo pronto que presente a mi Señor No le llevo que un trofeo y un servicio de valor Ven de ir sin vengo pronto que presente a mi Señor En la muerte no me asusto Cristo es ya mi Salvador Para el nada yo he hecho esto si me da dolor En la muerte no me asusto Cristo es ya mi Salvador Para el nada yo he hecho esto si me da dolor Ven de ir sin vengo pronto que presente a Cristo así Con el tiempo malgrastado que presente a mi Señor Ven de ir sin vengo pronto que presente a mi Señor Ven de ir sin vengo pronto que presente a Cristo así Con el tiempo malgastado en representarme ayer, darle como yo quisiera de los años que perdí. Caminando en la ceguera, ven a Satanás por ti, darle como yo quisiera de los años que perdí. Caminando en la ceguera, ven a Satanás por ti. Venir sin lindo fruto, ven a ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado en representarme ayer, ven a ir sin lindo fruto, ven a ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado en representarme ayer.